Hola, buenos días, mi nombre es Ángela Iguaran, soy estudiante de Antropología y hoy venimos a aprender sobre los saludos en Guayunaiki. La lengua Guayunaiki tiene en Colombia actualmente registrado 220.000 hablantes. Es la lengua más hablada de las lenguas indígenas. Aunque por el contacto con el español y por los problemas sociales de los hablantes, es una también de las más vulnerables. El Guayunaiki tiene dos dialectos, una en la zona alta de la Guajira y otra que se encuentra en la zona baja de la Guajira. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, primero debemos tener en cuenta que hay unas reglas básicas para una mejor pronunciación y una mejor escritura del Guayunaiki. Para ello, debemos tener en cuenta que dentro del alfabeto del Guayunaiki, la L se encuentra, pero ello se va a pronunciar como una R. En caso tal de que se encuentre la R dentro de la escritura, ésta será pronunciada como doble R. Dentro del alfabeto Guayu también se encuentra la diéresis. Ésta debe ser pronunciada con los labios estirados lateralmente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Ahora, ya puedes practicar los saludos de Guayunaiki. Si quieres aprender más sobre el Guayunaiki, visita la página del proyecto Multiglosa Caribe. Allí podrás encontrar tutoriales de otras lenguas maternas de la región Caribe colombiana. ¡Gracias!